¿Qué película? No sé. ¿Cuál es la diferencia? De los creadores de Me levanté para ir al baño. Y cierra la puerta que se escapa el perro. ¡Voy! Clásico. Cine Glitz Returns. De sábado a lunes, a las 18 horas. Vuelve a mirar las películas de Cine Glitz del día anterior. Y finalmente, vas a entenderlas. Cine Glitz Returns. Solo por... Glitz.